Arrancó la edición 2017 del Buen Fin en Morelia, que durará desde las 0 horas de este viernes 17 de noviembre hasta las 21 horas del lunes 20 del mismo mes. La expectativa de la ciudadanía respecto a este evento es alta, así como la expectativa de los comerciantes y oferentes de productos y servicios en torno de la derrama económica que se prevé generará el Buen Fin en este año. Para ser sincera, sí, sí hay ofertas, pero algunas cosas en algunas tiendas, no quiero decir que esta, en algunas, suben los precios antes y ya después supuestamente hay oferta. Pues la gente se emociona y se vuelve una compradora compulsiva creyendo que sí está comprando una oferta y en realidad a lo mejor ni lo necesita y ya se gastó su dinero que a lo mejor pudiera haberlo ocupado en algo más básico o prioritario. En algunas sí, sí he visto ofertas en realidad bien. Pues es que no cambia mucho el precio, la verdad. Yo creo que salir a ver ofertas, pero ahorita considerado todavía no. No, yo digo que no hay diferencia en los precios, están igual y yo digo que no, esto del Buen Fin es nomás para, pues ahora sí para jalar más gente. Porque no ha de ver ventas o algo así, le digo porque no, todo está caro. A lo del Buen Fin no asisto porque no me gusta, es lo mismo, nada más que le hacen creer a uno que sí y se embarca uno y entrando el año tómala. Ante la diversidad de ofertas, de promociones y de artículos puestos a disposición de los consumidores durante el Buen Fin, es menester tener precaución y planeación para poder adquirir aquellos bienes que resulten de mayor pertinencia para la población. Con imágenes de Leopoldo Hernández, informó Fátima Alfaro, Cuadratín Michoacán.